José Mía, mejor conocido como Salomé Gil, nació en 1822 y murió en 1882. Escribió Historia de un Pepe, cuadro de costumbres e historias de un abogado. Es considerado el padre de la novela guatemalteca. Miguel Ángel Asturias nació en 1899 y murió en 1904. Él escribió al señor presidente y ganó el premio Nobel de la Literatura en 1966. Luis Carlos Ocea y Aragón nació en 1901 y murió en 1902. Él escribió el zonábulo y quinta estación. Mario Monteforte Toledo nació en 1911 y murió en el 2003. Es un novelista, poeta y cuentista. Escribió Entre la Piedra y la Cruz y ganó el Premio Nacional de la Literatura guatemalteca. Augusto Monterroso nació en 1921 y murió en el 2003. Escribió Obras Completas y Otros Cuentos. Ganó el Premio Nacional de la Literatura. Julio Bielman nació el 18 de octubre de 1927. Graduado en Harvard University. Escribió Los Enigmas de la Independencia. Turo Monterroso nació el 28 de octubre de 1948. Escribió La Mosca Dragón, La Era Oculta. Y por esto ganó el Premio Novela de Guatemala. Virgilio Rodríguez Macal. Vivido desde 1916 a 1964. Escribió Carazamba, La Mansión del Pájaro Serpiente y Guayacán. Angelina Acuña nació en 1905 y murió en el 2006. Y escribió Canto de Amor en Latitud Marina. Alberto Cabal, un poeta que nació en 1952. Estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y escribió Cuando las Piedras Hablan. Yo creo que ha mejorado bastante. Siempre ha habido una actividad literaria, pero mínima. Todo eso. Pero siempre ha habido una actividad, yo diría que consistente, pero poco conocida. Y empieza a haber, yo diría que a partir de los años, después de la firma de la paz en el 96, poco a poco, así como vuelven varias actividades al país, empieza a haber una actividad más prolífica en la literatura. Es decir, hay mucha gente interesada en escribir, mucha gente escribiendo, y que tiene que ver con el desarrollo del país. Porque todavía en Guatemala hay pocos lectores, y por lo tanto uno se preguntaría, bueno, para qué lectores están escribiendo esta gente. Pero en realidad, la literatura debiera escribirse para el mundo, no para los lectores de Guatemala. Bueno, depende a qué resto del mundo. Si nos comparamos con países del tercer mundo, diría que estamos ligeramente mejor. Y eso habría que verlo, digamos, si nos comparamos con algunos países de África, con otros países de Centroamérica. Pero aún así, no creo que salgamos muy bien parados en el día. Por ejemplo, nuestra actividad literaria todavía es extraña. Tanto que, si alguien dice que quiere escritor acá, es todavía un ser extraño, raro. Alguien que le pasa algo, que hay que mandarlo al psiquiatra, algo así. Mientras que en esos otros países es una profesión más, pues algo natural, es un oficio al que uno puede dedicarse. Ahora, respecto al primer mundo, pues... Hoy día en Guatemala, si una novela vende 5.000 ejemplares, es un best-seller, es algo totalmente extraordinario. Y la mayoría de autores se confirma con ediciones de 500.000 ejemplares en Guatemala. Libro favorito no tengo, pero en diferentes épocas hay libros que me han impactado. Últimamente, y últimamente diría, en los últimos 10 años, he estado leyendo y pensando y reflexionando sobre un libro de Margarit Yurzenar, que se llama Memorias de Adriano. Es un libro, es una novela de reflexión sobre el emperador. Bueno, frase, no es mi frase favorita, es una de las frases que me gustan. Dice Henry Miller, Uno debe ir siempre hacia el lugar donde no está señalado. Lo hace pensar algo.